mire vean lo que estoy viendo aquí venezolano malandreando aquí frente a la gobernación malandreando aquí con carteles y pidiendo todo malandreando y por qué estás malandreando pues aquí no vas a venir malandreando aquí sí aquí sí está pelando bolas aquí sí está pelando bola vienen con esa sinvergonzura vienen una vienen con esa sinvergonzura desde arica no aquí nosotros no permitimos esa peguera por gente como tú es que ven mal a los venezolanos sinvergüenza bandido 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 saben es malo esa vaina es malo genera hacer su sinvergonzura y va a estar con esa huevona aquí en temuco aquí no sinvergüenza sí ha venido a seguir malandreando de hacer de mierda ese que nos ven mal basura como es aquí en temuco hay que estar pendiente con eso con esas ratas que vienen desde arica estuve hablando con él y empezó vi cuando estaba malandreando ahí una gente o sea mierda eso por carajo como ese que nos ven mal a nosotros estaba hablando pidiendo con el cartón y eso empezó a malandrear a un agente y yo lo abordé y le dije que era lo que estaba haciendo con esa sinvergonzura no se tiene que hacer así por eso no se tiene que permitir aquí ni en ningún lado porque se ponen con esa sinvergonzura y no se tiene que hacer así por eso que nos tienen así ahora voy a venir mal al día ya tuave viste cómo viene mal andrando bandido malandro el coño la tuave que van a salir de aquí bandido ahí estaban, lo vieron malandreando y haciendo lo que le da la gana tuvimos que hablar con la policía y vino el otro más a seguir malandreando esa vaina no hay que permitirlo aquí, hay que denunciarlo tú se acuerdas sin vergüenza de bandido, denunciarlo por mierda como esa que no ven malo vienen desde Arica, vienen rodando por tu sabe que es que pidiendo plata porque van para Puerto Montt y después lo vi pidiéndole a una gente y malandreando a otra gente allí, la psiqui que está pendiente con esa basura ese no es el venezolano, el venezolano es trabajador echa bola aquí todos venimos a jodernos el culo no de fresco, ya malpone a los venezolanos ya malandrea a nadie aquí que esta verga, que lo saquen par coño mire vean lo que estoy viendo aquí, venezolano malandreando aquí frente a la gobernación malandreando aquí con carteles y pidiendo todo malandreando, y por qué estás malandreando pues aquí no vas a venir malandreando aquí sí aquí sí estás pelando bolas aquí sí estás pelando bolas vienen con esa sinvergonzura vienen con esa sinvergonzura desde Arica no, aquí nosotros no permitimos esa pelera por gente como tú, es que ven mal a los venezolanos, sinvergüenza, bandido bandido bandido, esa vaina es malo esa vaina es malo vienen con esa sinvergonzura y voy a estar con esas huevonas aquí en Temuco aquí no, sinvergonzura sinvergonzura sí ha venido a seguir malandreando ya se ve mierda piensa que nos ven mal basura como esa aquí en Temuco hay que estar pendiente con esos con esas ratas que vienen desde Arica estuve hablando con él y vi cuando estaba malandreando ahí una gente no sé mierda eso por carajos como ese que nos ven mal a nosotros estaba hablando, pidiendo con el cartón y se puso a malandrear a una gente y yo lo abordé y le dije qué era lo que estaba haciendo con esa sinvergonzura con esa malandreo y esas vainas ahí por eso no se tiene que permitir aquí ni aquí ni en ningún lado porque se pone con esas sinvergonzuras no se tiene que hacer así por eso es que nos tienen así ¿por qué vas a ver con mis cosas? ¿por qué vas a ver con mis cosas? ¿por qué vas a ver con mis cosas? ¿ah, vas a venir malandrea? ya tú vas a ver viste cómo vienen malandeando bandido, malandro, el coño ya tú vas a ver que van a salir aquí bandido ahí estaban lo vienen malandreando y haciendo lo que le da la gana entonces uno quedaba con la policía y vino el otro más a seguir malandreando esa vaina no hay que permitirlo aquí que denunciarlo entonces acuerda sinvergüenza de bandido denunciarlo por mierdas como ese que no ven mal vienen desde Arica vienen rodando por tu sabes que pidiendo plata porque van para Puerto Montt y después lo vi pidiéndole a una gente y malandreando a otra gente allí así que está pendiente por esa basura ese no es el venezolano el venezolano es trabajador echa bola aquí todos venimos a jodernos el culo no de fresco ponía a los venezolanos y a malandre a nadie aquí que esta verga que lo saquen para el coño